Seguramente te has cruzado en la calle con varios de estos, sobre todo si paras por milaflores, por si acaso, ojo, los tienes que aliminar. ¿Y de qué manera? ¿Cómo se usan? Mira, esto se llama código QR. Este código QR tú lo tienes que escanear con tu celular. Tu celular tiene que estar asociado a una tarjeta de crédito. Y tú lo pasas y de arranque te cuesta una lucita. Y por minuto te cuesta como 80 céntimos. Aguanta que este aparato va a 30 kilómetros por hora. No te hagas el caña porque te puedes sacar, te puedes romper la madre. Choreárselo es muy difícil. A mí los chorotones ten en cuenta eso. ¿Por qué? Porque tiene 5 GPS ubicados estratégicamente en lugares que nadie conoce. Bueno, yo voy a tratar de llevarme este. San Jacinto, ahí voy. San Jacinto, ahí voy.